En el marco de la celebración del XVI Festival de Música Religiosa en Sonzón, se realizó la apertura a una exposición, denominada Oficio, Tradición y Fe. La apertura de esta exposición se realizó durante el evento de inauguración de esta nueva versión del festival. Es una experiencia maravillosa, es original, donde podemos contemplar, como se decía al inicio, el arte, no solamente religioso, los sentimientos de la escultura, de la pintura, sino también las diferentes manifestaciones de fe, de religiosidad, de amor, de devoción y todos los sentimientos que puede suscitar una obra de este talante, que es verdaderamente importante, ingeniosa, es muy creativa y es llena de belleza, muchas cosas que pueden apreciar. Las esculturas que hacen parte de esta exposición son obra del artista Santiago Campoiguita, quien mantiene un estrecho vínculo con el municipio desde ya hace varios años. Yo vengo trabajando en el municipio de Sonzón hace aproximadamente 10 años, cuando vine por primera vez a traer el busto de María Martínez de Nízer, que se encuentra emplazado en el parque principal. Después traje a Fray Melquiades, una pieza de unas características muy tranquilas y muy novato, diría yo, y que ahora en este ejercicio que estamos realizando de traer nuestro trabajo y nuestra muestra, pueden ver los avances que como todo artista también puede tener en el camino de su profesión. Entonces, después trabajé en la parroquia de San José Obrero de Sonzón, tengo allí varias imágenes, varias restauraciones y bueno, el día de hoy ya tenemos la muestra de arte religioso. Cabe resaltar que la obra de este artista, nacido en Medellín, pero que se ha formado tanto personal como profesionalmente en el municipio del Carmen de Viboral, ha traspasado fronteras, incluso llegando a Tierra Santa. El Cristo de Silencio es una pieza que nosotros realizamos este año para Jerusalén, para el Templo de San Salvador en el Santo Sepulcro, el lugar donde resucitó nuestro Señor Jesucristo. Es una pieza que va a estar allí emplazada para ser usada los Viernes Santo en una acción litúrgica que se llama El Descendimiento. En cuanto a la obra pictórica, esta es del artista carmelitano Aníbal Gallo Alzate. Desde muy pequeño, desde que mi mamá llevaba estampitas de las misiones a la casa, yo me enamoré de lo que era el arte religioso, la anatomía humana me parecía hermoso, los rostros, los llantos, las expresiones de las imágenes. Entonces eso fue lo que me fue enamorando de ahí y ahí fue que empezó todo lo que es el amor por el arte religioso. Pueden encontrar variedad de temas, desde un San José, desde obras originales, hay obras que son originales, otras que son apropiaciones, obras comerciales como El Buen Pastor. Hay tipo de, yo creo que para todos los gustos. Con esta exposición se dio apertura oficial al Salón Pablo VI. Este es un salón que la parroquia tenía hace muchos años, pero que desapareció. Entonces necesitamos crear un espacio parroquial, un salón parroquial. La idea era crear este salón contiguo al Museo de Arte Religioso. Este salón es salón parroquial, salón de eventos, salón de exposiciones y por eso nuestra mayor satisfacción es poderlo presentar en este día, en el contexto del Festival de Música Religiosa y que mayor evento que esta exposición de arte religioso que es muy bonita. Las personas podrán disfrutar de esta exposición hasta el día sábado 7 de septiembre de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde.